Este próximo sábado 23 y domingo 24 de marzo se llevará a cabo el Festival Gastronómico en el Parque Central del Municipio de Conchagua, en donde se realizarán diferentes actividades como música en vivo, presentación de los productos de cada emprendedor y además serán actividad benéfica para apoyar a Freddy Ruiz, un ex compañero de Canal 9 Multicanal, quien laboró como camarógrafo y que hoy está padeciendo de insuficiencia renal. Y así también puedes apoyar a los emprendedores locales. El Festival Gastronómico es organizado por la asociación, la abreviamos a CENCO. Somos emprendedores de acá del municipio, la realizamos cada 15 días. Este fin de semana vamos a estar desde las 3 de la tarde, el sábado hasta las 9 de la noche. El domingo estamos a partir de las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche. Estamos como emprendedores un número de 17 emprendedores. Tenemos diversidad de productos, tenemos alimentos, tenemos productos terminados y tenemos también productos ánimes, que se le llaman. Aparte de ofrecer bocadillos, gastronomía, variedades, artesanías, atoles y variedades, también realizamos actividades de rescate cultural, social, etc. Entonces nos dimos cuenta que el joven Freddy Ruiz está teniendo una situación muy difícil y que lo que necesita es básicamente un trasplante de riñón. A veces quisiéramos poder hacer más, pero siempre que nos instalamos aprovechamos la avenida de gente de diferentes partes del país y de acá de los alrededores de Conchagua y pues realizamos actividades con presentaciones artísticas. Entonces se ha organizado un comité de apoyo para colectar fondos y procurar ayudarle a Freddy en esta situación y a su familia, ya que es una familia de escasos recursos. Entonces nuestra colaboración consiste en abrir el espacio para que venga esta fundación o estos amigos de Freddy y puedan colectar. Nosotros vamos a estar dándole difusión a la actividad de colecturía que se va a estar haciendo, que la gente contribuya con lo que nazca en su corazón. Pero que tengamos presente que ahorita nos necesita alguien y no sabemos la vida da vueltas. Hoy podría ser él, mañana, o puede ser yo, o puede ser un ser a quien tanto amo y un día quizás nos toque extender la mano y esperamos encontrar esa mano solidaria. Invitar a todos los que vengan para que contribuyan con lo que pueden. También si hay familias y amistades en el exterior que quieran hacer llegar sus donativos, puedan hacerlo. También si los empresarios locales, si los negocios locales quieran hacer presencia, ahí andarán las alcancías. Depositemos porque dando es como recibimos y cuando hacemos algo por alguien, no esperemos ni siquiera que nos den las gracias. Solamente puedo decirles con conocimiento de causa que ese poder superior se encarga de compensarnos según la voluntad que cada uno de nosotros haya tenido para poder estrecharle la mano a alguien. Para apoyar esta noble causa, puede hacerse presente y colaborar con el Comité de Ayuda a Freddy Ruiz que estarán presentes en el Festival Gastronómico. Para Noti9, Zenia Amaya.